¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y este canal es Viviendo con Armigas. Hoy les voy a enseñar el progreso de mi reina Feidole, que las atrapé el mismo día y estaba muy cerca de una a otra, por lo tanto decidí hacer una poliginia. Voy a enseñarles los avances de sus huevos hasta que nacieron sus primeras obreras. Acá tienen a mis pequeñas, las nombré Lola y Chifón, que aún están en el todo ensayo esperando a que la columna crezca más para que cuando las mueve a un hormiguero no tenga ningún problema. Les voy a enseñar todo el progreso que tuvieron en poco más de un mes desde que las atrapé. Como han visto esos son sus primeros huevos, desde un inicio pusieron bastantes y como siempre han sido buenas madres. Acá ya pueden ver con 10 días después de que pusieron sus primeros huevos. Como ven son bastantes y siempre bastante protectoras. Como cada semana les pongo una gota de agua de leche con miel para que se alimenten. Les gusta bastante y luego que se encuentran que hay comida se tranquilizan y se olvidan de que las estoy grabando. Ahí va la primera, la otra se quedó cuidando los huevos. Ella ya sabe que hay comida, así que se acerca con cuidado y como ven les encanta. Mira las que lindas, son idénticas. Perdón que algunas veces la cámara se me mueva un poco, pero muchas veces es un poco complicado grabar con lentes macro. Y el enfoque también se pierde de vez en cuando. Pero como ven acá en la segunda. Son muy lindas como se están comiendo. Y lo más bonito es que se dejan grabar. Ahí tienen otro ángulo. De frente allá a fondo se ven los huevos. Ya tienen bastantes. Acá tienen 10 días desde que pusieron los primeros huevos. Ahora vamos a ver el avance del 10 y 18 desde que empezaron a poner huevos. Como ven, ellas siempre se alimentan bastante bien y ahí ya se ven, bueno vamos a ver si enfoca. Ahí ya se ven bastante larvas. Son muchas las convertidas en larvas. Van avanzando bastante bien y como siempre para modestarlas poco, las grabo solo cuando les doy comida. Eso siempre es una vez por semana. Y lo que me recomendaron fue darles leche con miel. La leche da un poco de proteína y así les ayuda. Ahí ya las ven un poquito más de cerca las larvas. Vean las que lindas que se ven todas detalladas. Y también algunas ya tienen color. Vean, ya ven como un color oscurito. Y también hay algunos huevos nuevos. Vean que linda se ve la reina toda detallada. Si ven detrás como por el gaster, en el pesiolo ahí se le ven algunas espinitas. Eso quiere decir que sí son feidoles. Y el gran día llegó. Ya nacieron las obreras. Me desperté en la mañana para darles de comer y las vi. Estaba bastante emocionada, ¿verdad? Porque son mis primeras obreras que logro tener. Los Lechifón fueron las primeras reinas que atrapé. Y son las que mejor han avanzado. Pusieron bastante huevos y en 26 días exactos sacaron sus primeras obreras. Esperé hasta que fueran 7 para darles algo de proteína. Y mi sorpresa fue que 3 días después ya eran más de 7, la verdad. Fue bastante rápido. Así que, luego de que esperé ese momento para que nacieran más, solo desde aguamiel en un inicio. Para que comieran un poquito y esperando que nacieran algunas otras. Vean ellas, esa pequeña obrera. Y allá de fondo se ven algunas pupas. Ya, bueno, cuando logre enfocar ahí, se ven algunas pupas. Ya se le ven los ojitos negros a bastantes. Así que, si todo sale bien, todas esas van a nacer igual. Llegó el momento. Vamos a darle de probar los Tenebrios. Les puse un pedacito. Esperando que ellas lo encontraran. Y bueno, no tardó mucho. Esa pequeña que quería escaparse. Esa fue la primera que lo encontró. Algo que tenía muchas ganas de ver era el proceso de reclutamiento de la Feidole. Que siempre había visto bastante en videos. Y ahí la estamos viendo. Verás cómo llegan. Tienen algunas feromonas y vuelven a todas bastante locas. Ya van llegando más a comer. La verdad es que son bastante valientas. Son muy pequeñitas. Pero no le tienen miedo a nada. Realmente, yo creí que iban a durar más en acercarse al trozo de Tenebrio. Pero no, fue bastante rápido. Y así pasa cada vez que les echo comida. También son muy inteligentes. Hay que tener bastante cuidado. Ahí ya lo... Lo puse un poquito en cámara rápida para verlas. Como ven, ya son bastantes. Creo que ya son como más de 10. Y eso pasó en menos de una semana que nacieron todas. Vamos a ver si acercamos un poquito más a la cámara. Para que las vean un poquito más detallado. Aquí tengo problemas todavía de luz. Todavía no logro más que todo. Como están dentro del tubo de ensayo. La luz refleja muy feo. Entonces no he logrado... Darles buena iluminación. Véalas como comen. Parece que están arrancando pequeños trocitos. Y vean un montón de huevos que ya tienen. Larvas, pupas. Más que todo ahí se ven muchas pupas. Y algunas amarillitas. Como ven, ahí tenemos 5. Estaba esperando bastante que llegara ese momento. Para poder alimentarlas. Y que ellas... Por el estómago social. Ellas tienen un estómago social. Donde hacen trofalaxia. Trofalaxia es darle alimento a las otras. Por lo tanto, si ellas comen proteína. Hacen trofalaxia con la reina. Y les dan de comer. Y hasta aquí este pequeño avance. Si les gustó den like. Suscríbanse. Compártelo con sus amigos. Voy a mostrarles algunas fotos que les tomé a los pequeños feidoles. Así que... Adiós. Subtitulado por Jnkoil